y ya estamos de regreso en este tu programa Perla Nieto presente y bueno estamos de nuevo aquí con nuestro Salad Master Flor, bienvenida Flor, sabemos que hoy tienes una receta deliciosa ya llegamos a la parte fuerte que es el salmón y espárragos, háblanos acerca de esta maravillosa increíble máquina, que es lo que hace esta deliciosa máquina ya puedes cocinar adentro y hacia afuera y bueno esta mañana tenemos una deliciosa receta con salmón y espárragos también puedes cocinar carne, cualquier tipo de carne en la comodidad de tu hogar y en unos cuantos minutos vamos a tener listo un delicioso y saludable platillo vamos a rociar el aceite para el salmón que no se pegue vamos a poner el salmón implementar con fruta, como piña o con espárragos, cualquier idea que tú tengas ok tú puedes poner a seis vasos de agua solamente y una vez que tú inviertas en esta máquina maravillosa es para toda la vida y es con garantía y bueno tenemos una super mega oferta de lanzamiento en esta mañana para toda nuestra audiencia para todas nuestras amigas que en este momento llamen y vengan a tomar una clase gratis con nuestro Master Salad bueno pues te vas a llevar esta deliciosa y maravillosa máquina en cuánto tiempo va a estar listo esto Flor en 30 minutos vamos a tener un platillo delicioso saludable háblanos un poquito más, conserva los nutrientes qué es el peligro cuando uno cocina en una máquina normal pierde los nutrientes, qué es el peligro que nosotros tenemos ok bueno de esta manera vamos a poder tener los mejores sabores de nuestro platillo conservando los nutrientes en solamente 30 minutos y bueno queremos pedirte a las primeras 10 personas que llamen en este momento se van a llevar una oferta de lanzamiento tenemos, estamos regalando esta trituradora Flor de Vegetales y también apúntate, anótate para estas clases deliciosas y gratuitas con nuestro Master Salad llama ahora la información va a estar apareciendo en pantalla y si tú dices que lo viste en Perla Nieto presenta bueno pues reclama tu promoción gracias Flor y en esta mañana bueno queremos comentarte nuevamente antes de despedirnos que estamos con esta campaña en contra de la diabetes y también para recordarte que la primera causa de muerte aquí en Estados Unidos es la obesidad y qué mejor pues tener un asistente, un especialista como nuestra amiga Flor nuestra Master Salad que te va a llevar paso a paso, día tras día receta tras receta para que tú puedas llevar una vida saludable y ya tenemos nuestro producto terminado un delicioso salmón desde la comodidad de tu hogar bueno pues llama ahora la información va a estar apareciendo en pantalla y si dices que lo viste en Perla Nieto presenta pues reclama tu clase de cocina gratis agenda tu cita ahora como oferta de lanzamiento mil gracias Flor, delicioso mil gracias por acompañarnos no te despegues, continuamos con más no te despegues. Gracias.